¿Puede un cristiano celebrar la Navidad? Esa ha sido una pregunta que ha causado debate por miles de años a lo largo de la historia de la iglesia. Y aunque la pregunta pareciera fácil de responder, pues no es tan fácil. Hay dos opiniones que están muy encontradas en torno a si puede un cristiano celebrar la Navidad o no. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos ir a las Escrituras para ver qué dice la Palabra de Dios y poner sobre la mesa nuestras creencias a la luz de la Biblia. Esta discusión no es nueva. Esta discusión viene desde hace muchísimos siglos atrás. Hay fieles cristianos muy apasionados por Cristo, apasionados por la obra salvadora, por la obra redentora de Jesucristo que no celebran la Navidad. Por el contrario, hay otros cristianos, un buen número también de ellos, apasionados por la obra de Cristo, por la obra salvadora y redentora de Jesús que sí celebran la Navidad. Ha sido un punto de discordia, pero no un punto de salvación o perdición. No, sino que ha sido un punto de discordia más que todo desde el punto de vista de cómo se quiera observar. Y en esta clase del Seminario Bíblico Global vamos a ver qué nos dice la Escritura. Bienvenidos al Seminario Bíblico Global. Este es un seminario pensado en todos aquellos que no tienen la oportunidad de asistir presencialmente a un instituto bíblico, a un seminario bíblico o a una universidad teológica. Saludamos a todos ustedes desde la ciudad de Guatemala en estas clases abiertas y gratuitas a todo público, las cuales subimos, publicamos a través de estas redes sociales. Comenzamos con la clase de hoy. ¿Puede un cristiano celebrar la Navidad? Para dar una respuesta a esta pregunta que está planteada en el pizarrón, no podemos basarnos solamente en lo que dice la tradición, o en lo que dice el vecino, o en lo que dice la historia, o en lo que dice mi jefe, o en lo que dice mi compañero de trabajo, o en lo que dice aquel hermano o aquella hermana. Para dar respuesta a esta pregunta tenemos que ir a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia en torno al tema de celebrar la Navidad? ¿Qué dice la Biblia? ¿Será que podemos encontrar algunas ilustraciones claras en la Biblia sobre si la Navidad es una fiesta que debe ser celebrada por los cristianos o no? Bueno, quiero comenzar diciéndote que en la Escritura no vamos a encontrar un mandato específico para celebrar la Navidad. La Escritura no tiene un mandato de celebración de esa fecha. En ningún lugar de la Biblia vamos a encontrar algún detalle, algún texto que nos dé una luz para decir, oh, aquí nos están diciendo que podemos celebrar la Navidad, el nacimiento de Jesucristo. Es que la Navidad no era celebrada por los cristianos del primer siglo. ¿Sabes tú? Los cristianos de los hechos de los apóstoles, todos esos cristianos del primer siglo, del segundo siglo, del tercer siglo, esos cristianos no celebraban la Navidad, sino que la Navidad empieza años después a ser celebrada. Ahora vamos a ver los dos puntos de vista. ¿Por qué unos cristianos dicen no hay que celebrar Navidad? ¿Y por qué otros cristianos dicen sí, hay que celebrarla? Veamos aquí. Vamos a ver algunos de esos puntos de vista del por qué algunos fieles cristianos no celebran Navidad. Una de las razones principales contra la celebración de la Navidad es porque según las tradiciones que rodean esta festividad, indican que tiene su origen en el paganismo. Y es que el nacimiento de Jesucristo no tenía una relevancia hasta en el año 330 después de Cristo, cuando muchos historiadores empezaron a ver la cronografía, el orden de la historia, de cómo cronológicamente había surgido Jesús, Jesucristo en la historia de la humanidad. Y empezaron a ver todos esos puntos minuciosamente hasta que llegaron con el reporte al emperador romano llamado Constantino. Y en el año 330 después de Cristo, Constantino tomó la fecha del 25 de diciembre para la celebración del nacimiento de Jesús, para conmemorar que Jesús había nacido. Justo ese día que eligió Constantino se celebraba en la antigüedad, el día de adoración al sol se celebraba justamente en ese día 25 de diciembre que Constantino eligió para celebrar el nacimiento de Cristo. Los historiadores indican que con el paso de los años el día del sol fue mermando, dejó de tener importancia esa celebración que se hacía al sol como una fiesta pagana y empezó a cobrar más importancia la celebración del nacimiento de Jesucristo. Y entonces los que creen que la Navidad no debe ser celebrada dicen no, es que la Navidad tiene un origen en el paganismo. Bueno, ese es un argumento. Otro argumento de los que creen que la Navidad no debe ser celebrada es que dicen por qué hay un arbolito de Navidad allí? Miren, muchos que celebran Navidad traen un árbol y ese árbol es también de origen pagano. ¿Y por qué se basan en esto? Porque Jeremías 10, 1 al 16, una cita larga, nos está dando una luz y dice Jeremías en el capítulo 10 de los versículos 1 al 16, en este pasaje voy a sintetizarlo. Aquí se refiere a cortar árboles, a cincelar la madera para ser un ídolo y después decorarlo con plata y con oro con el propósito de inclinarse ante él y adorarlo. Pero ese, recordemos, no es el objetivo del arbolito de Navidad, pero los que no celebran Navidad dicen no, ya vieron? Ahí dice que no hay que traer árboles a casa, pero lo que Jeremías está diciendo no hagan imágenes, no? Porque está diciendo no corten un árbol, ni lo cincelen, ni lo tallen y después se inclinen hacia él. Bueno, ahí está la opción. Yo estoy poniendo sobre la mesa los dos puntos de vista, los que no celebran Navidad y los que sí celebran Navidad. Ahora estoy hablando justamente de los que no celebran Navidad. Otro de los argumentos para no celebrar Navidad de los que no la celebran es que muchos indican que la Biblia no proporciona una fecha exacta del nacimiento de Jesucristo. Y eso es totalmente cierto. El cristianismo, por ejemplo, celebra el 25 de diciembre, pero los ortodoxos celebran el 6 de enero el nacimiento de Jesucristo. Así que ni el 25 de diciembre ni el 6 de enero nada, sino que se cree más o menos por la historia que Cristo nació entre marzo y abril. Pero tampoco se tiene la fecha exacta, tampoco se tiene la precisión de esa fecha histórica. Así que se celebra por un lado el 25 de diciembre, por otro lado con los ortodoxos el 6 de enero. Ahora, entonces, los puntos de vista de los que dicen no hay que celebrar Navidad es porque dicen es una fiesta pagana, es una fiesta que trae ídolos a la casa con esos arbolitos y es una fiesta que estamos celebrando una cosa que no sabemos, una fecha que no entendemos. Bueno, ahora vamos a ver el punto de vista de los que creen que sí hay que celebrar Navidad. Aquí vamos a poner los dos puntos sobre la mesa. El primer aspecto dice que la Biblia reconoce el nacimiento de Jesús como un evento súper especial y fue un nacimiento virginal según Mateo 1.18. Fue anunciado por los ángeles según Lucas 2.10 al 14. Los pastores de ovejas estuvieron presentes según Lucas 2.15 al 20. Y fue reconocido por unos sabios según Mateo 2.1 al 12. El hecho de que Mateo y Lucas compartan los informes de este evento señala su gran importancia para los cristianos del primer siglo. Otro de los argumentos de los cristianos que sí celebran la Navidad tiene que ver con lo siguiente. Vean esto. Esta temporada de Navidad nos recuerda de grandes verdades de la encarnación. Recordar verdades importantes sobre Cristo y el Evangelio es un tema relevante en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en primera carta a los Corintios 11.25, 2 Pedro 1.12 al 15 y 2 Tesalonicenses 2.5. La verdad necesita ser repetida porque puede ser olvidada fácilmente. Es lo que dicen los que sí celebran Navidad. Entonces debemos celebrar Navidad, dicen ellos, para conmemorar el nacimiento de Cristo y el maravilloso misterio de la encarnación. La Navidad, otro de los argumentos, es que también puede ser un tiempo de alabanza reverente. Por ejemplo, los pastores en la Biblia glorificaron y alabaron a Dios por el nacimiento de Jesús, el Mesías. Se regocijaron cuando los ángeles proclamaron que en Belén había nacido el Salvador, Cristo el Señor, según Lucas 2.11. El niño puesto en el pesebre ese día es nuestro Salvador, el Señor de señores y el Rey de reyes, según Mateo 1.21 y Apocalipsis 17.14. Otro de los argumentos, quizás para llegar a la parte final, de los que sí celebran Navidad es este. La gente tiende a ser más abierta al Evangelio en esta época de Navidad. Y entonces, dicen ellos, debemos aprovechar para testificarles que la gracia salvadora de Dios está presente por medio de Jesucristo. La Navidad se trata del Mesías prometido que vino a salvar a su pueblo de sus pecados, según Mateo 1.21. Esta fiesta nos permite una maravillosa oportunidad para compartir la verdad con otros, es lo que dicen. Bueno, ya he puesto sobre la mesa en esta clase los que no celebran Navidad, algunos argumentos, no todos, algunos. Y los que sí celebran Navidad, unos argumentos y no todos. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Puede un cristiano celebrar Navidad entonces o no? Porque ya escuché toda la clase y ¿cuál es la conclusión? Vamos a ver qué dice la Biblia, acompáñenme. A la luz de la Biblia, ¿qué podemos encontrar como conclusión para este tema? Miremos Romanos 14.5 y 6. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Roma, dice, Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Ahí está la respuesta. En Romanos 14.5 y 6 está la respuesta. El apóstol Pablo nos está aportando una gran luz en este pasaje y dice que el que lo hace, lo hace para el Señor. El que no lo hace, no lo hace para el Señor. El que come, come para el Señor. El que no come, no come para el Señor. Voy a poner de nuevo este pasaje en la diapositiva. Veamos y se los leo. Dice, Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno, dice, esté plenamente convencido en su propia mente. Versículo 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. En conclusión, todo lo que hagamos, debemos hacerlo como para el Señor. Y entonces, palabras finales. Alguien dirá, hermano Andri o pastor. Entonces, celebrar la Navidad es como celebrar el Halloween. No, 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 no. Hay una gran diferencia. Si tú quieres celebrar Navidad, no es como celebrar el Halloween. El Halloween, ¿a quién se le da gloria? A Satanás y sus demonios. Que el Señor lo reprenda. Y en Navidad, se celebra que Cristo nació. ¿Tú lo celebras? ¿Celebras que Cristo nació o no celebras? Si no celebras, dice Pablo en Romanos, para el Señor no celebras. No pasa nada. Tranquilo. Si sí celebras, dice Pablo, para el Señor sí celebras. No pasa nada. Tranquilo, todo lo que hagas, hazlo para honrar y glorificar al Señor. Nos vemos en la próxima clase aquí, en el Seminario Bíblico Global. Soy Andri Carías. Saludos desde la ciudad de Guatemala.